Hola, bienvenido a un nuevo video tutorial de FDT. En esta ocasión os presento un problema resuelto sobre matrices. El enunciado sería el siguiente. Dada la matriz A, que esta que tenéis aquí en pantalla, 0, 3, 4, 1, menos 4, menos 5, menos 1, 3, 4, nos piden en el apartado A que demostremos que se cumple la igualdad A cubo igual a menos I, en el apartado B que justificamos que A es invertible y que calculemos su inversa, y en el apartado C es que calculemos razonadamente A elevado a 100. Bueno, pues vamos con el apartado A. Simplemente, como nos piden que demostremos que A cubo vale menos I, vamos a hacer A cubo. Para ello hacemos A cuadrado en primer lugar, que es A por A. Recordamos, 0, 3, 4, 1, menos 4, menos 5, menos 1, 3, 4, por sí misma. Multiplicamos fila por columna. Primera fila por primera columna nos da este elemento, es decir, 0 por 0, más 3 por 1, más 4 por menos 1, nos sale menos 1. Segunda, este elemento sale de 0 por 3, más 3 por menos 4, más 4 por 3, y así con todos los elementos. Este elemento de aquí, pues primera fila, tercera columna, 0 por 4, más 3 por menos 5, más 4 por 4, nos sale 1. Este elemento de aquí, pues 1 por 0, menos 4 por 1, menos 5 por menos 1, y así con todo. Luego A cuadrado nos queda menos 1, 0, 1, 1, 4, 4, menos 1, menos 3, menos 3. Finalmente hacemos A cubo, que es A cuadrado por A, es decir, multiplicamos lo que nos ha ido A cuadrado por la misma matriz, y nos sale menos 1, 0, 0, menos 0, menos 1, 0, 0, 0, menos 1, nos sale menos la identidad, que es precisamente lo que nos dice el ejercicio. Apartado B, justificamos que es inversible. Bueno, pues podemos hacerlo de muchas formas, podemos calcular incluso la inversa, justificar que es inversible simplemente con demostrar que el determinante es no nulo, ya estaríamos justificando que es inversible. Pero como nos piden que calculamos la inversa, o bien hacemos el determinante, demostramos que es no nulo, de hecho saldrá menos 1, y calculamos la inversa utilizando los A juntos, o utilizamos el apartado A. Yo lo voy a hacer utilizando el apartado anterior. Sabemos que A elevado a 3 es menos I, es decir, A cuadrado por A es menos I. Una matriz, la inversa de la matriz es otra matriz que al multiplicarla por ella, no sale la identidad. Luego si este menos lo cambiamos de sitio, lo ponemos a este lado, nos queda que menos A cuadrado por A sale la identidad. Tenemos que una matriz al multiplicarla por A no sale la identidad, por lo tanto esta es la inversa de A. Luego A menos 1 es menos A cuadrado, y como A cuadrado lo tenemos, es menos la matriz A cuadrado que la tenemos del apartado anterior. Es decir, 1, 0, menos 1, menos 1, menos 4, menos 4, 1, 3, 3. Aquí ya le hemos cambiado el signo a la matriz cuadrada. Bien, ya tenemos la inversa de A, ya digo, podéis hacerlo por determinante y por A juntos, y comprobar que sale exactamente el mismo resultado. Y finalmente, calculamos razonadamente A elevado a 100. Bueno, pues sabemos que A elevado a 1 es A, A elevado a 2 la tenemos calculada, y A elevado a 3 menos I. A partir de aquí vamos a seguir haciendo potencia. A elevado a 4, pues A elevado a 3 por A, es decir, menos I por A que es menos A. A elevado a 5, pues A4 por A, no es decir, menos A por A, elevado a 4 era menos A, menos A por A, pues menos A cuadrado, que la tenemos aquí, y A elevado a 6 es A elevado a 5 por A, es decir, menos A cuadrado por A que es menos A cubo, o sea, menos menos I, es decir, la identidad. Llegamos a que A elevado a 6 es la identidad. Por tanto, a partir de aquí volvemos a entrar en un ciclo. A elevado a 7 será A, A elevado a 8 será A cuadrado, y así sucesivamente. Por tanto, para calcular A elevado a 100, simplemente vamos a dividir 100 entre 6, y nos vamos a quedar con el resto. Luego el resto vale 4. Si 100 entre 6 vale el resto 4, tenemos que 100 será 6 por 16 más 4. Luego A elevado a 100 será A elevado a 6 por 16 más 4. Propiedad de la potencia A elevado a 6 por 16 por A elevado a 4, es decir, A elevado a 6, todo ello elevado a 16 por A elevado a 4, esta es la identidad, A elevado a 16 por A elevado a 4, A elevado a 4. En la práctica, cuando tenemos que calcular A elevado a una cantidad muy grande, y ya sabemos que A elevado a 6 vale la identidad, simplemente dividimos 100 entre 6, nos quedamos con el resto, A elevado a 4. Esa es la A elevado a 100, será igual que A elevado a 4, y calculamos A elevado a 4, que lo tenemos por aquí, y simplemente ponerlo, 0 menos 3 menos 4, menos 1, 4, 5, 1 menos 3 menos 4, y llegamos al final de la solución de A elevado a 100. Bien, hemos llegado al final de este vídeo tutorial, espero que haya sido vuestro interés. Os recuerdo que en nuestro canal de YouTube podéis visualizar este y otro, muchos vídeos que tenéis categorizados, podéis además suscribiros y dejarnos vuestras sugerencias o vuestras cuestiones, que las responderemos también a través de nuestro canal. Muchas gracias por vuestra atención y esperamos veros por aquí pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!